El amor Cuando tuve que marchar lejos de aquí Sin poder decirte adiós Sin poder decirte quiero Y el dolor cuando te arrancan la piel Cuando me alejan de ti Cuando juegan con tus besos Cuando lloro por todo lo que te di Por todo lo que perdí Quiero estar entre tus brazos ¿Qué voy a hacer? Con tanto dolor ¿Qué voy a hacer? Con tanto dolor Siete mares, tres sin capitán Sin miedo a naufragar por ti Tengo miedo de no volverte a ver De morir desesperado Y condenado a no volver Y condenado a no volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!